7 hoy ahí lo tienes te está haciendo tiempo que no se note que le hace tiempo el muchacho de curses hola hola qué tal les habla agresiva y esta vez les presento un ceble un errado contra el clan kursek al final del vídeo si les gustó denle like compartan y por favor suscribirse si son nuevos gracias los muchachos de todo bien hoy vienen dos por arriba por los trenes cuando está solo se lleva uno por headshot y por hacia adelante sus compañeros buen desempeño y me mata sir way con la pistola pero que van a hacer un rote o algo derrote por lo que mucho veo bueno aquí vamos andando caña ahí chavales sin piedad totalmente otro muerto 3h3 te lleva 3 todos por el kill de wanda es impresionante estuviera grabando esto señoras y señores curses no se lo cree va perdiendo 5 a 0 lado azul y vamos andando caña aquí creo que se llevan a dos de mi a uno de mis compañeros en la bomba debajo voy a apoyar voy a ver si plantan uuuh me sale disparando ahí va dios dios y sombra ahí dándole caña creo que lo viste pasar dios hacia la izquierda en la bomba ahí te va a subir una sombra vengan cuidado chavales se llevan a dos de mi a uno de mis compañeros en la bomba y sombra el muchacho de curses se llevan a dos de mi a uno de mis compañeros en la bomba pero apunte dios que te doy si ahi lo tienes te esta haciendo tiempo que no se note que le hace tiempo el muchacho de curses Pero dios con una explosión No se lo lleva pero no hace el punto Muchachos de Curses que están desesperados Se lleva Los muchachos de Curses que están desesperados Haciendo rotes, cambiando de arma No lo pueden creer Buena dios Creo que en la bomba de abajo no hay nadie Nos van a plantar abajo por boludos Pero ahí va Juanda apoyando a la bomba de abajo Mata a uno Juanda Ahí abajo muchachos La bomba de abajo ¿Lo viste? Se lo descuentan Juanda va hacia la bomba ¿Dónde está? Yo lo cubro acá, dios Tú cúbrelo hacia el frente El muchacho de Curses No sabe que se desespera Y va ganando top winner 6 a 1 Sigue, sigue Tu mapa Ahí estás grande, ¿sí o qué? No digas eso Sí, sí, sí Vamos a hacer descontar Hacer lo que podamos Muchachos de Curses Avanza aquí por el medio Uy, dos muchachos de Curses Totalmente enfermo Un enemigo abatido Hay otro en cacheta de medio Se lleva Juanda Imposible, no Algo lo puede creer Creo que nos dan vuelta Agresive, ya lo puede llevar Plantojo, plantojo Agresive ahí Haciendo posición ante el rival Bomba cubriendo la bomba Campeando Agresivo Agresivo atrás y medio No lo puede creer No lo ve Al frente también Coche Si no, le hacen un tándis a la huevada Al frente Agresivo a la izquierda Agresivo a la izquierda Uy, que me están manco Pana, que me están manco Algo en uno y no lo mata Nuestra misión es importante Es la destrucción Creo que esto va para YouTube Voy a ser famoso Agresivo y se lleva dos por el medio Yo no lo puedo creer Los muchachos de curta Están patinando Están patinando Están patinando Con un plan Tiene dos winners Tu papá Manda maquea Con la madre Y quedan Ya, ya, ya Llego los cuatro No, ya puede ser 7-2 Ganando los muchachos De dos winners Ante curses ¿Qué te puedo decir? Uff Se le buguea A la mira Sigue adelantando Se lo doy cuenta Se sale uno No quieren ver La victoria Tante esos rosas Que están Banda, se lo lleva A ver si está acá Uy, se lo gana Bueno Manda se siente indispuesto Porque le ha robado Aunque ¿Qué? ¿Qué?